Mirándote a los ojos Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿Qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedique el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué he robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo Arréglate mujer, sé que hace tarde Y llévate el paraguas por si quiere Tú te estaré esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Que sienta bien ese vestido gris Sonríete Que no sospeche que has llorado Y déjame ir preparando mi equipaje Perdóname si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedique el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale Pregúntale, ¿por qué he robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo